El origen del movimiento es que estamos harto de que todas estas peticiones se politicen. Nosotros vamos exclusivamente por la abrogación y estamos apostando a que esto que va a afectar mucho, no nada más a los servidores públicos, sino a los pensionados y pensionistas, pues no decaiga el entusiasmo, la fuerza, que vea el gobierno que seguimos uniéndonos y que seguimos diferentes movimientos por la misma causa. No podemos desproteger ni a los pensionados, ni a los activos, ni a los jubilados, ni a nadie. Los servidores públicos, ya sea en activo o pensionados, tienen que ser escuchados. Y la única forma es salir a las calles, no hay otra. ¿En qué defiende? No sé si has leído la ley en todos sus artículos y has visto los transitorios. Y en los transitorios dice que se les pagarán las pensiones conforme están, ahora sí que en la ley anterior, hasta que se acaben los fondos que existen. Una vez acabados los fondos, los que tenemos que aportar para que esto se siga dando, vamos a ser los propios servidores públicos porque vamos a aumentar o dar una parte más para los pensionados. Y digo, por eso he sido bien reiterativa, dicen que vamos a aportar más los servidores en activo, pero aún así a ellos no les garantizan su pensión y ya no se les van a dar sus aguinaldos completos, se les van a dar compensaciones o no sé cómo lo vayan a manejar, un porcentaje nada más del total de su pensión. Entonces sí les va a afectar. Somos un Estado gobernado todavía por la imposición. Digo, no sé si sea el gobierno bueno o malo, creo que siempre ha sido malo, pero seamos honestos, tenemos que romper con esto, ¿cómo? Desde la unidad de la ciudadanía, nada más. Digo, no sé si sea el gobierno bueno o malo, creo que siempre ha sido malo.